Señora, que no pasa nada, que no se le va a ver nada Todo el mundo abajo, para ser chicos, para irnos, mirando a la cama Poco a poco arriba, mirando a la cámara, todos, mira Arriba, 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 arriba En la posa, en la visión, ahí viene, ahí viene Arriba, 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 arriba ¡Vamos! 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 ¡La senencia es un grito! ¡Gracias! ¡Gracias!